Un monstruo de arroyo, espectacular, miren lo que son los bigotes y es el cuerpito atrás, está medio flaco, ay se me encapó el boludo! ¡Suscríbete al canal! 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 Se clavó la tierra. Deseando toda la suerte ahí con Ema y esperemos que se nos dé, estamos dando a full, caminando por todos lados, buscando lugares, así que bueno, vamos a darle y ojalá que se dé gente, un fuerte abrazo ahí para todos. Seguimos, seguimos. Bueno acá ya estamos más cerquita, había que pasar ese alambrado. Y de ahí para adelante era el lugar de pesca donde no habían comentado, que puede ser que acá saquemos algo así que, así que vamos a ver. Lo malo es que tenemos el sol de frente gente, y no hay un árbol. ¿Qué está haciendo Santi? Guardando. Hola ma. ¿Sabes que es una excelente pesca? Nos dificultó mucho el sol, el viento y el transcurso de la caminata pasando todo ese monte que nos daba en el pecho. Hola ma. Pero gracias a Dios y a la Virgen María pudimos mostrar una hermosa captura. Ahora nos vamos a cambiar de lugar. El siluro que tanto estábamos buscando. Salió el siluro pintado, el monstruo del arroyo, el monstruo del arroyo, espectacular. Miren lo que son los bigotes, ahí es el cuerpito atrás. Está medio flaco, medio flaco está pero bueno. ¿Van a hacer la evolución? Si, la... ¡Ay! Me escapó boludo la... ¿Te fuiste al agua también? Me llevó pa'l agua, más que no me chuseó. ¡Firma la pesca! GoPro para el video. Nos cansamos de pescar. Sí. Sí. No pescamos nada boludo. No pescamos nada. Ni un bagrecito, nada. No pescamos nada. No pescamos nada. No pescamos nada. No pescamos nada. Sí, eso es la carnada. No pescamos nada. ¿Quién lo van a perder así? ¡Nada, nada che! Demasiada pesca por hoy. ¿Qué es con mi latino? ¿Qué es con mi latino? Terrible. ¿Y yo otra vez más? Me pasé, boludo. Parece que no. Me pasé o no. Esta es la casa donde te criaste abuela? Te estoy filmando, contanos un poco que viviste acá vos ¿Tenés muchos recuerdos? Y si, no me imagino Acá viví lo mejor, lo mejor que viví en el adolescencia viví acá ¿Cuánto tiempo fue? ¿Hasta los 15 años? Hasta los 16 ¿Y si entraba a ser peor todavía no? Por ahora no voy a entrar ¿Pero conseguiste ahí algo, una información algo? Sí, sí, sí ¿Saben quién vive acá? Sí, sí, acá era de ella también Ah El señor nos vendió a mi marido, él le vendió el terreno Y le vendió al de al lado que a mi cuñado Todo era bello ¿Así que ahora? Lo único que ella tenía era acá, la casita Claro Toda la casa está allá ¿Y sigue viviendo gente acá? Sí Si me tiene que vivir con mi hijo Ah ¿Y allá adentro qué hay? De esta parte a otro Ah Hay ropa colgada y todo allá, así que deben estar Sí, sí, están, sí Y bueno después le sigue De un día de hoy voy a venir y a pasar y a la señal de esta mañana Y si, mañana nomás ya le decimos Si puede entrar o algo No, es que va Hola 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 ¿Por qué se se cortó? Porque Eran muy viejos Ah, claro Pasamos Pasamos Si, vamos a filmar acá el que hay Lo que se le valía atrás es el baño Ese baño no está ahí Ah, ese no, no, no está Ahí no hicieron ese baño Ese baño Hasta acá sí estaba Sí 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 Y después todo era Árboles de fruta Árboles de fruta Al fondo, bien allá atrás Era el vecindero Sí Estaba con la doña señora Ah, ah, está bien, está bien Sí, este Mira, no ve que cómo está No, no, ahora no hay nada Nada, nada Después se quedó cuidando al hermano Hermano Y vivan los dos Sí, sí Vivan los dos Sí, sí Pero, este Uno vecino es de Lely Es... Ah, y es Muy buena hija Es chocamorosa Amorosa Es chocamorosa No, 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 no Me junté con aquel Me junté con aquel Estaba con la bota Estaba con el señor Todo Yo en Guarehuaychón No me hallo Estaba y se siente movido Estaba en unas cuantas Sí, en Guarehuaychón Sí, en Pueblo Nuevo Al lado de Pueblo Nuevo Al lado de Pueblo Nuevo Y al lado de la escuela Llega al río 4 cuadras del río Sí, a 4 cuadras del río Ahí está Las cabañas Cumplejo las cabañas Ibi Cuy ¿Gro? Eso nos saludó Nos saludó Ajá Acá Acá entrando Siempre bien Siempre bien recibido a este lugar La verdad Este lugar es un buen Muchísimas gracias a Ramón Siempre que está Dándonos una mano Y que nos quiere como Como su familia Siempre está ahí con nosotros Así que bueno Vamos a ver hoy Qué hacemos Pero vamos Empezar a tirar unos tiritos Ahí en la cabaña Algo vamos a hacer Así que Vamos a ir ahí Sacar algo Sí Si está hermoso el río Hermoso Hermoso Así que bueno Saludito ahí para Ramón Para Lourdes Y acá para el complejo Están las cabañas Que siempre Siempre bien recibido Así que Vamos a darle Y Vamos a ver qué Vamos a ver qué se da Tranqui manso Hoy vinimos Somos los que somos Bueno gente Ya estamos acá Tranqui Está lindo Si No Está lindo Mucho ¿Estás loquito? Acá ya tenemos dos cañitas tiradas con tripa Pero hasta ahora nada Pero hasta ahora nada Se ven muchos saltos Estamos mirando con Agus Pero Se ve que la tripa No la quieren comer Papá que son carpas La cañita ahí rosadita Hermosa Esta de la suerte De Lourdes Así que Vamos a darle Tire, tire nomás Acá, acá cerquita nomás A ver Que sabe, sabe hermano Sí Adiós Salimos Salimos, salimos Salimos, salimos, salimos Buenas Hola Hola Ay Se va para el lado Se va para el lado Se va para el lado esto Ah Ah Buah Bueno gente Vamos a seguir un ratito acá Tirar una caña ahí en la boca del arroyito Se ven en el canal este no Santi Si El canal Bueno dale Le dejamos con esas tomas y Seguimos Salimos Vamos de primer tiro loco Aquí no nos vamos a agarrar la gas Vamos primer tiro lugar Encontramos un nuevo lugar con Agu Nos atamos una huella no Agu Parece un tunel o de eso Está bueno porque estábamos en la parte honda. Parece que acá debe ser bastante, porque ahí donde estábamos se nos enredaba con las algas que hay en el piso. Era muy playo, así que acá tenemos tirando para allá o para el costado, es hondo, así que bueno, tenemos más posibilidad de enganchar a higo. Bien al medio. Todavía promete, es hondo mal, mal, como 15 metros, 10-15 metros. Una aguasada, una bocha. Los locos, el medio de Paraná encalla, ¿quién ve esto no? El medio de Paraná encalla. Paraná guasú. El este es Paraná y Vicuy. Claro. Ya bajó el solcito. Si, o sea, ya sabíamos que era un ratito porque ya estaba casi casi el sol oscureciéndose, así que todavía nada. Vamos a ver qué pasa, un ratito más, esperamos a ver si... A ver qué se hace, ¿nos tenemos Fe? ¡Ay mamita! Está siempre esa esperanza. Olvidate, nosotros venimos con toda la fe de... Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver acá de sacar algo. Pero ya sentimos un pique... Ya le pegó un cañazo y pensé que lo tenía, pero bueno. Igual estar acá, está lindo. Oh, una paz esa, la costita y todo. Pero hay salto y todo, ¿viste? Vamos un piquecito más y lo enganchamos. Dale, dale. Acá nos venimos con agua después de una linda travesía en kayak. Así que acá estamos, mirá. Mirá con lo que vamos a empezar. Mirá con lo que vamos a empezar. Mirá con lo que es, unas buenas empanaditas recién sacadas del horno. Sí, la calentamos para dar más placer. Estamos compartiendo un rato acá, hablando del pedido. Un poquito de coca nomás, tranqui. Sí, un poquito de café con leche. Coca con un poquito de espuma. Bastante gas tenías sobre la coca esa. Sí. Y... No sé, pero bueno. Así que... Así que bueno, así estamos. Muchas gracias a San Miguel, la rotucidad que siempre nos acompaña. Una vez más nos acompaña con la empanada, así que un abrazo grande. Siempre siendo el aguante ahí Natalia, Julio. Un fuerte abrazo. Viño esperando. Así que sigamos y... Buenas tardes. ¿Cuál? Vamos a disfrutar una buena empanada aquí. Esta es la verdura. Muy buena. Así empezamos. Nuevo día acá con Agus. Acá en el complejo. Bajó muchísimo el arroyo. Vimos bastante salto. Y bueno, como hoy no íbamos temprano, no era pensado pescar. Pero... Pasarla bien y disfrutar. Pero bueno, tiramos igual alguna caña porque había mucho salto de boga. Así que bueno, estamos ahí tirando con el harinado. Ahí harinado a los primos. Hace el aguante. Y líneas M y M. Y bueno. Ahí está. Preparadito y todo. Y ahí está la cañita. La única que hay, pero... Si anda algún pescadito, va a picar. No tiene que fallar. Así que... Ojalá que pique algo. Y acá estamos. Y bueno, también les queríamos... Unos buenos mates. Ahí está. Unos buenos mates como siempre. Con una faturita. Con una faturita que están ahí. Mirá. Ni abierta todavía. Para entrenarse. Que ahora vamos a estar mostrando. Como siempre, unos buenos mates. Una faturita. Y de nada, les queríamos comentar que... Tenemos un nuevo auspiciante ahí al canal. Siempre... Siempre viene bien. Se agradece, no? Si, se agradece. La verdad que... La gente colabora con nosotros. Cualquier propuesta siempre estamos abiertos. Y la verdad que somos... Nosotros somos muy consumidores del mate. Faltaba una publicidad de algo de eso, no? Si, claro. Algo así. Nosotros... Lo agradecemos un montón. Porque... Es de lo que nosotros solemos hacer más seguido. Digamos. Tomar mate y... Lo que siempre mostramos. En la pesca, el mate siempre está. La pesca y el mate. Siempre. Es así con nosotros. A donde vayamos. Mate y MC. En Golobaychú. Y en Urdine Rain. Mate y MC. Así que... Nada. Váganse por las redes sociales ahí. Y bueno. Tiene el catálogo. Tiene de todo. Y bueno. Hace eso. Diseño también como... Como ver ahí. Esos grabados ahí. Como se está viendo. A ver si se ve algo por el sol. Así tipo me pongo acá. Ahí se ve mejor. Mirá. Ahí. La verdad que muy bueno. Venden mates y bombillas. De todo. Pero de todo tienen. De todo. Un montón de cosas. Gracias al apoyo de ustedes. Como siempre decimos. La verdad que muchísimas gracias. Y bueno. Vamos a pasar acá un lindo momento juntos. Disfrutando. De esa época hablando de la vida. Mira. Hay anécdotas. Mirá. Y tomando unos mates con facturas. Así que bueno gente. Era para eso. Para comentarlo un poco. Si no se va a hacer medio largo. El videíto. Tanto hablar. Y van a poner ahí. Hablan mucho. Puro chamuyo. Hablan. Puro hablar. Poca pesca. Pero bueno. La pesca es todo. Para nosotros la pesca. Es todo. Una pausa también. Que uno se da en la vida. Y tienen que disfrutar. De todo el momento. Eso. Eso mismo. Así que ustedes si lo viven con nosotros. A través de las cámaras. También lo van a valorar. Lo van aモi. Recuerda. Lo van a darme practices. Ba. Lo van aion. Music. any dinero. Y suspenso. Ya sabrera. די. erdote. Hazarñamos.